Roza. 1. F. Acción y efecto de rozar. 2. Surco o canal abierto en una pared para empotrar tuberías, cables, etc. 3. Tierra rozada y limpia de las matas que naturalmente cría, para sembrar en ella. 4. Ar. Canal pequeño abierto en la tierra para dar curso a las aguas. A veces se reviste de fábrica. 5. Ast. Terreno poblado de plantas propias de Monte Bajo, como Argoma, Brezo, etc. 6. Hierbas o matas que se obtienen de rozar un campo. 7. Mal. Arroyo de corto caudal de agua en la ladera de un monte. Gracias por ver el video.